El arca representa a la iglesia. La iglesia no me refiere a este edificio ni a esta denominación llamada más que vencedores, no. La iglesia se refiere a todos los hombres y mujeres que han creído y que han dependido de Cristo como su Señor y Salvador. Se han arrepentido de sus pecados y han venido a la salvación a través de la fe en Cristo. Esa es la iglesia, la iglesia somos vos y yo que creemos en Cristo. Así también nuestra fe se mantendrá firme en medio de la adversidad. Así como el arca Noé flotaba en medio de un mundo terrible, lleno de agua y muerte, así nuestra fe nos va a hacer flotar sobre esta agua, sobre este mar de miedo, de incertidumbre, de muerte que el mundo está rodeando y aún vendrán otros peores. Nuestra fe nos sostiene. Ahora, en el arca, sí, estamos todos apretados. Hay poco lugar, hay muchos animales, sí, está bien. Hay mal olor, claro, sí, pero es mejor estar ahí adentro que afuera. Porque afuera solamente hay dolor, hay muerte, hay desgracia. Así que entra en esta arca de la fe que es Cristo Jesús hoy. Toma tu decisión.